¿Qué es la Compañera de la Vega de Comisiones Obreras? En pleno siglo XXI que se viole un derecho fundamental constitucional como es el derecho a la sindicación y que los trabajadores y las trabajadoras tengan representación sindical dentro de una empresa, a día de hoy creemos que es una vergüenza que Burger King, una multinacional de Estados Unidos, le está violando un derecho fundamental en este país. Por eso le decimos a la población de Alcobendas, ya que estamos en esta localidad y somos miembros del campo de esta localidad, que cuando vaya dentro de un Burger King se acuerde de estos compañeros hasta que no vuelvan a otra vez a la empresa a trabajar. Y que hay muchos bares en esta localidad donde ponen muy buenas patatas bravas y seguramente son más sanas. Gracias por ver el video.